En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa habló de los cristianos perseguidos, puso como ejemplo a los coptos asesinados por el Estado Islámico en una playa de Libia por el único hecho de estar bautizados. Y a los cristianos, por la fuerza que les ha dado el Espíritu Santo, no se han scandalizado, se han matado con el nombre de Jesús en las manos de la fuerza del Espíritu. Francisco explicó que el martirio es una dimensión más de la vida cristiana. Lamentó además que quienes asesinan a los cristianos lo hagan pensando que así dan culto a su Dios.